Combinación Cubana Después tú lo ves gozando Analizando Analizando En la vida hay gente así En la vida hay gente asa Hay quien te da la mano Y hay quien te da de lado Me estás perdiendo la gente Mejor ponte malo tuyo Déjame a mí con lo mío Y cada cual a lo suyo Tú tranquilo Que yo controlo Oye bien que yo controlo mis cosas No necesito tu apoyo ni nada Tú tranquilo Que yo controlo Tu mano no es verdadera No le extiendas que tú no tienes bandera Tú tranquilo Que yo controlo Que tú me estresas porque no me convences Apartas una cosa y no es lo que parece No, no Tú tranquilo Que yo controlo Tú hablas una cantidad Y al final tú no aceptas Tú tranquilo Que yo controlo Combinación cubana Tú tranquilo Siempre están criticando Siempre están criticando Y es que hay gente para todo Recuerda que en este mundo Yo vine solito Solo A veces te encuentras Tú no 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 Cierra esa boca, muchachos Ahora mira, ahora Ahora mira, ahora Ahora mira Mancheo Blanco Cuevas Ahora Recógete mientras fue Ahora mira Ahora Ahora mira Ahora Ahora mira Ahora Ahora mira Ahora mira